Yo hace rato presenté un proyecto para regular Uber. Eso en algún momento me tuvo un enfrentamiento con los taxistas muy fuerte que además hemos recompuesto a base de respeto y diálogo durante muchos años. Lo que hemos hecho es regular las aplicaciones. No importa si eso es Uber o cualquier otra aplicación. A lo que a nosotros nos interesa es que el auto que esté recorriendo como un servicio en la ciudad de Rosario esté inspeccionado, esté habilitado, cumpla con las reglas que el municipio le exige para poder ser un servicio público y que el chofer también esté habilitado. Entonces, si vos tenés un auto habilitado, sos un chofer habilitado, a nosotros no nos importa la aplicación por la cual vos despaches viajes. Tiene que cumplir con todos los requisitos. Por supuesto que nosotros planteamos en la ordenanza de apps, pero lo que nos importa es que estés habilitado, que tengas el auto en regla y que seas un chofer que esté reconocido por el municipio, nada más. ¿Y a la cual se está de reglamentación? Porque en Santa Fe pasó este fin de semana una mujer que tomó una moto Uber, tuvo un accidente y ahora no sabes quién reclamarle. Es que es así, chicos. Aunque esté de moda y a lo mejor vaya en contra de lo que acabo de decir, que yo quería regularlo justamente para tenerlo controlado, para que nosotros podamos inspeccionar a los choferes, a los autos. Hoy, como Uber es ilegal, está de forma clandestina en la ciudad de Rosario. Es como si hicieras dedo. Ustedes son más chicos, pero ¿se acuerdan que en una época hacíamos dedo cuando la Argentina era más segura? Bueno, es lo mismo. Vas a tu propio riesgo, porque no hay nadie que fiscalice si el chofer está en condiciones, si no es un asesino serial, o si el auto no se va a incendiar en la próxima cuadra, o la moto. Por eso nosotros decimos, no vamos sobre las aplicaciones, vamos sobre el chofer y el auto, que es lo que nosotros, como Estado municipal, tenemos que controlar. Y, por supuesto, los requisitos que hay que cumplir una app para tener calidad. Entonces, si un taxi tiene Uber como aplicación para despachar viajes, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que el taxista esté reconocido por el municipio como chofer de servicio público y que el auto esté en condiciones. Se menciona una ley provincial, ¿podría eso equipararse con una ordenanza aquí local? Sí, le tengo poca fe a eso. Siempre que se anuncia lo de la ley provincial, siempre en general, no lo digo porque estemos en la ciudad de Rosario, pero siempre nosotros hemos sido pioneros, y después la provincia, digo, Alcolsero, cuánto es el que estamos esperando. Sé que este gobierno provincial tiene la voluntad política, y así me lo ha manifestado el secretario de Seguridad Vial, de impulsarlo, y lo están haciendo desde el propio Ejecutivo, pero los acuerdos son mucho más complicados en la provincia y por ahí cuesta más. Pero bueno, ojalá, ojalá que se regule a nivel provincial, porque eso también nos facilitaría las cosas acá. Pero yo creo que con la ordenanza de APS, lo digo en serio, vamos realmente en el camino.